Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. La gran confesión de Marieta Díaz sobre su relación sentimental con Suso Álvarez. Marieta Díaz habla sobre su relación sentimental con Suso Álvarez tras varios meses de relación. Marieta Díaz ha compartido un emotivo recorrido por su vida en su canal de MTMAD. La joven, que se dio a conocer por su paso por la isla de las tentaciones y supervivientes, se sinceró sobre los hitos que ha marcado su vida con 25 años. En esta confesión, la influencer se abrió sobre su relación con Suso Álvarez, describiéndolo como el gran amor de su vida. Visiblemente emocionada, Marieta Díaz expresó lo mucho que significa Suso Álvarez para ella y cómo, desde que hicieron pública su relación en agosto, se ha sentido inmensamente feliz y agradecida. Es la persona más maravillosa que he conocido y que he tenido, ha declarado Marieta Díaz, explicando que, sus experiencias previas en el amor, que fueron, según sus propias palabras, caóticas. Ahora, en esta etapa junto a Suso Álvarez, siente que ha encontrado la estabilidad y el amor verdadero. Agradecida por el cariño y apoyo incondicional de su pareja, Marieta Díaz subrayó, estoy agradecida a él. Nunca me habían querido tan bien, una confesión que dejó claro cuánto ha cambiado su vida desde que el colaborador de televisión llegó a ella. Marieta Díaz también compartió detalles sobre su convivencia con Suso Álvarez, describiéndola como la mejor que ha tenido. Aunque, como cualquier pareja, tienen sus diferencias, la joven explicó que prefieren resolverlas con risas y conversaciones. Son risas, enfadados con risas, son charlas, charlas incómodas, confesó Marieta entre lágrimas, asegurando que la comprensión mutua y la comunicación han sido la base de su relación. Marieta Díaz también compartió detalles sobre su convivencia con Suso Álvarez, describiéndola como la mejor que ha tenido. Aunque, como cualquier pareja, tienen sus diferencias, la joven explicó que prefieren resolverlas con risas y conversaciones. Son risas, enfadados con risas, son charlas, charlas incómodas, confesó Marieta entre lágrimas, asegurando que la comprensión mutua y la comunicación han sido la base de su relación. Finalmente, la ex concursante de, Supervivientes, cerró su mensaje con una conmovedora declaración de amor para Suso, espero que me dure toda la vida. Lo amo con locura, dijo, enviando un beso a la cámara en un gesto sincero de cariño hacia su pareja.